Lucha de gigantes Lucha de gigantes convierte en la enengas natural Un duelo salvaje adiente, no sé qué ha quedado de entrar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Lucha de gigantes Esta es una canción ya clásica Vamos a comenzar directamente con la introducción de la guitarra Haciendo los siguientes acordes Sol La mayor con bajo en Do sostenido Re mayor con bajo en Si Y Mi menor Básicamente ese es el círculo, ¿ok? Ese es el círculo que vamos a estar tocando Entonces sería así Lucha de gigantes convierte ¿Ok? En la enengas natural Un duelo salvaje adiente Aquí, en este paso Podemos hacer así Re mayor con bajo en Si O el Si menor Lo cerca que ha dado de entrar Ok, terminamos en Mi menor Y después En un mundo descomunal La mayor Y vamos a hacer ahora Un re mayor ¿Ok? Re mayor con bajo en Fa sostenido Siento Mi fragilidad Sol Nos quedamos unos tiempecitos ahí Y rematamos en Fa mayor ¿Ok? Rematamos en Fa mayor Y regresamos a Sol Vaya pesadilla Y seguimos repitiendo el mismo círculo que les mencioné Corriendo Con una bestia detrás Dime que es mentira todo Un sueño tonto y no más En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Ok, terminamos en Sol Y nos podemos adornar ahí un poco Y rematamos Si menor Deja de engañar No quiera su cul Aquí vamos a hacer un Fa sostenido menor No quiera su cul Tar Sol Regresamos otra vez A Fa sostenido menor ¿Qué has pasado? ¿Ok? Sin tropezar Mi menor ¿Ok? Volvemos a repetir Monstruo de papel No sé contra quién Voy Voy ¿O es que acaso alguien Más aquí Mi menor ¿Ok? Y básicamente Volvemos a repetir los mismos círculos Empezamos otra vez en Sol Y se vuelve a repetir lo mismo Ahora me voy a ir al final Cuando estamos en el coro Decimos Si acaso alguien más Aquí Y hacemos este pequeño solo Ok Básicamente Vamos a caer en Mi menor Y ese Mi menor Lo vamos a hacer mayor Y empezamos A hacer lo siguiente La siguiente musiquilla Ok Volvemos a repetir Una vez más Y terminamos en Fa sostenido mayor ¿Ok? Fa sostenido mayor Y Pasamos a Sol Deja que pasemos Sin miedo Este círculo ya lo habíamos visto Y después Y después el piano Empieza a hacer esto Ok Básicamente Lo que vamos a hacer Ahí son Unos pequeños adornillos Que van a ser los siguientes Ok Es Ok Y en lo que estamos haciendo Eso Vamos a estar Cambiando De nota aquí Como el círculo Que ya lo habíamos visto Al principio Entonces quedaría así Ok Y va otra vez Esa parte de acá Ok Así es Ok Y esa es básicamente La canción Ahí termina al final Y Pues Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video